Buenos días, compañeros y compañeras de los medios de comunicación. Buenos días, pueblo de Nicaragua. La Policía Nacional logró la detención de dos sujetos dedicados a cometer delitos graves, uno de estos en el departamento de Managua y el segundo en el departamento de Carazo. Primer caso, preso, Steven José Espinosa Marín, delitos cometidos, asesinato atroz, profanación de cadáver, secuestro, incendio, entorpecimiento de los servicios públicos en perjuicio del Estado de Nicaragua y sociedad nicaragüense. El 16 de junio del año 2018, el sujeto, Steven José Espinosa Marín, junto a otros delincuentes que mantenían tranque armado en el barrio 8 de marzo en Managua, atacaron con armas de fuego a fuerzas policiales y trabajadores de la Alcaldía de Managua, quienes realizaban labores de restablecimiento al orden público y la libre circulación de personas y vehículos. El delincuente, Steven José Espinosa Marín, utilizando un fusilaca, asesinó al compañero Francisco Ramón Araú Pineda. Posteriormente, junto a los otros asesinos, profanó, exhibió y quemó con gasolina su cuerpo en la vía pública. Observemos en la presentación, fotografía del delincuente Steven José Espinosa Marín, alias La Araña, rociando gasolina al cuerpo del compañero Francisco Ramón Araú Pineda y fotografía de los delincuentes, profanando el cuerpo del compañero Francisco Ramón Araú Pineda. Resultado de las investigaciones, denuncia de los hechos criminales, inspección e investigación de la escena de crimen, dictamen médico legal practicado a la víctima, 50 declaraciones de testigo y reconocimiento de personas, mediante video y fotografía que identifican al delincuente como autor de los hechos criminales. Fotografía en la presentación del delincuente Steven José Espinosa Marín, alias La Araña. A continuación, presentaremos un video donde el delincuente Steven, conocido como La Araña, confiesa el hecho cometido, así como simultáneamente video en el momento en que le tira gasolina y le prende fuego al compañero Pineda. Me llamo Steven José Espinosa Marín, tengo la edad de 22 años, me dicen Araña. El día 16 de junio del año 2018 me encontraba en el tranque ubicado del Colegio Albizuco, otras denes al sur. Miré que habían personas que querían quitar el tranque y se disparó con un fusilaca. Miré que cayó una persona al piso, me acerqué y miré que estaba muerta. Después de eso, la pusieron en medio de la calle, donde me acerqué, me tomé una foto. Después de eso, Ronnie me manifestó que le rociara gasolina. Él pidiendo la gasolina a una persona que iba en moto, dándomela y posterior a eso, yo se la tiré, aún así estando en llamas. Después de eso, nos fuimos del lugar a un puesto medio. Segundo caso, departamento de Carazo. Preso, Alan Enrique Alemán Castillo. Delito cometido, secuestro, tortura, asalto, entorpecimiento a los servicios públicos, y portación ilegal de armas de fuego en perjuicio del Estado y sociedad nicaragüense. El miércoles 20 de junio del 2018, el sujeto, Alan Enrique Alemán Castillo, cabecilla de tranque, junto a otros delincuentes con armas de fuego, secuestraron a los compañeros José Antonio Palacio Velázquez y Fernando Baltodano, trabajadores de la alcaldía de Iriamba, cuando transitaban en motocicleta en el tranque ubicado en La Palmera, siendo torturado y robado su pertenencia. Observemos en la presentación, fotografía del tranque armado La Palmera de Iriamba, donde estaba dirigiendo el delincuente preso. Resultado de las investigaciones, denuncia del hecho criminal, inspección e investigación de la escena del crimen, al delincuente preso se le ocupó un arma de fuego artesanal acta para el disparo y municiones para escopeta calibre 12, peritaje químico de criminalística con resultado positivo, arma acta para el disparo, presencia de producto nitrado en armas de fuego ocupada y dorsales al delincuente, 13 declaraciones de testigo y reconocimiento que identifican al delincuente como autor de los hechos criminales. Observemos en la presentación, fotografía del arma artesanal ocupada y municiones, así como físicamente en esta presentación. Fotografía del delincuente Alan Enrique Alemán Castillo, de 21 años, alias Masaya. Los delincuentes y la evidencia fueron remitidos a la orden de las autoridades competentes para su enjuiciamiento. La Policía Nacional continúa las investigaciones, búsqueda y captura de otros delincuentes. Nuestra institución reitera su compromiso de defender el derecho a la paz, la tranquilidad, el trabajo y seguridad de toda la familia nicaragüense. Gracias por su atención.